Este fin de semana, el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, realizó el encendido de la iluminación de las fiestas patrias en la explanada de Palacio de Gobierno. Lo anterior, ante la presencia de familias de diferentes partes del Estado, que se dieron cita para disfrutar de las actividades que se organizaron en el marco de esta celebración, Pérez Carro, junto con las autoridades y población asistente, disfrutó de una espectáculo de luces pirotécnicas, además de la presentación de la Escuela de Danza Regional Mexicana, Tlaxcala, y el mariachi Sol de Jalisco. Al evento asistieron María Félix Pluma Flores, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el general brigadier, diplomado de Estado Mayor, Luis Valentín Iglesias Solórzano, jefe de Estado Mayor de la 23 Zona Militar, Rebeca Chicotenca Corona, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los secretarios de Educación Pública y de Seguridad Ciudadana, Florentino Domínguez Ordóñez y Eduardo Valiente Hernández, respectivamente, así como el coordinador estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez Hernández, entre otras autoridades. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.